Hola, soy Díaz de la Escuela de Español. Hoy empararemos la hora y el día de la semana, el mes y el estallón. Voy a aprender de más, entonces resta con nosotros, que vamos a ver el vídeo. Iniciamos el día de la semana, los días de la semana, que son Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Fácil de vero. Los meses del año y las estaciones. Las estaciones, esta yon, son primavera, verano, otoño e invierno. La mañana, medera y mes, los meses. ¿Qué son? Son enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Vamos a decir las horas. Le, ore. Que funciona lo propio como en italiano. Insoma, perdire luna, si dicha el padre de la vuestra lingua. Es la una. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es o no? Son las. Son las. Las dos y diez, las tres y veinte, las cuatro y media, las seis menos veinte, las siete menos cuarto, las doce mediodía, mezo yorno, las doce medianoche, mezanote. Vamos a ver qué pasa con la una. Es la una de la mañana, una de la mañana, una de la mañana, tres, son las trece de la tarde o la una de la tarde. Habemos finito por hoy, fácil, es vero. Puedes iscribirte en el canal y conseguirle nueve, nueve lecciones o seguirme en el blog. LaTuaEscuolaDeSpañolo.com Muchísimas gracias. Gracias.